El sol vuelve a salir sin preguntar Verás como al final empezará Siempre te refugias cuando piensas que no hay más ¿Dónde se reencuentra lo que fue y lo que será? De aquel lugar de paz te deshace Los abrazos que hagan, momentos que marcan La vida la calma y yo estaré Muy cerca de tus pasos para que no te caigas Muy cerca y muy callado y así me vas contando Llegará Llegará Siempre me sorprendes y parece que no estás Vas llegando adentro, no hace falta imaginar Son aquellas cosas que nos cuentan de qué van Esta historia nuestra, esta nuestra que verás Que juntos es posible, que juntos se harán Sabrás que hay momentos que marcan La vida la calma y yo estaré Muy cerca de tus pasos para que no te caigas Muy cerca y muy callado y así me vas contando Llegará 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 Gracias.